Y casi no te he visto mucho en el reality, será que también tú saliste del reality donde estaba tu hermana junto con ella agarrada de la mano, junto con ella agarrada de la mano Estaba full, por eso mil disculpas con la del canal, me hago un stand by porque tengo problemas en mis rodillas, yo lo quería hacer público de una manera bonita ¿Será que sales del reality porque también quieres apoyar a tu hermana? Coincidentemente, no, 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 mira, se dio las cosas, tú sabes que el relanzamiento estuve yo, estuve ahí, me encantó, creo que ha sido la más emocionada en todo el transcurso Y la evolución de Diosa, sin embargo, uno nunca cuenta con la salud, como te jugará la suerte, yo sobre todo tengo malestar en las rodillas Yo puedo caminar, puedo estar sentada, pero ya me está dando factura, tengo los meniscos rotos, entonces me tengo que operar Es decir, que por salud vas a salir del reality y también de la agrupación Sí, eso ha sido un poquito triste porque no me lo esperaba Eso ha sido un poquito triste porque no me lo esperaba Tenía muchas aspiraciones, muchos proyectos de manera agrupal, pero me tocó dejarla sí o sí de cajón Lo saqué totalmente de mis proyecciones porque no estaba ahorita dentro de... Entonces tengo que recuperarme totalmente, totalmente, entiéndase bastante tiempo Entonces por eso ya no estoy viendo el canal, ya la producción lo sabe, está al tanto de todo Y quería ir por lo menos eventualmente, que lo estaba haciendo, por eso no me veían todos los días Sin embargo, usar tacones, saltar, tú sabes que soy muy chispa, me encanta la energía Y eso, la verdad que era muy complicado estar así, entonces preferí mejor estar... Estoy alejada de eso y dedicada a mi trabajo Pero sé por ahí que a ti te siguen pagando el sueldo, estás trabajando poquito y ganando lo mismo ¿Qué dirán tus amigas? Oye, que están trabajando duro todos los días en el canal Y tú, tipo Regia, solo vas de pasadita Voy a cobrar el cheque, venga Voy a cobrar el cheque, venga No, no, eso no, no, negativo, negativo Nada que ver, ya cumplí mi ciclo Y nada, estoy enfocada en lo mío Las chicas creciendo, como no tienen idea, no tengo ningún problema con ninguna de ellas Ni con mi hermana, que todo el mundo dice, ay, se peleó con la hermana, no está con la hermana, no está, no Entonces el hecho de que Evelyn Nohla ya no está en Diosas No quiere decir que el grupo se vaya abajo, simplemente vendrá otra persona No seas sincera, ¿tú crees que tus amigas están de acuerdo con todo esto? Bueno, a ellas les tocó comprender y aparte me entendieron, porque yo no me esperaba esto Se fue chocante también, porque teníamos tantas cosas por hacer Pero el hecho de que, ay, no puedo ya estar en los ensayos, ya no puedo estar aquí Ya no puedo estar demandando mi tiempo en el canal No, era muy complicado Entonces yo hice una reunión, hablé con las chicas, con los resultados Entonces mira, esto está pasando Claro, todo que no es algo como que es un invento, algo como que no quiero, no Para el Club de la Mañana Ahorarse ¡Gracias!